El periodista Carlos Loret de Mola presentó una investigación en conjunto con mexicanos contra la corrupción, en la que se revelan los lujos con los que vive el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador en Houston. En el reportaje se documenta que entre los bienes de José Ramón López Beltrán hay casonas en Houston con alberca y sala de cine, al igual que una camioneta lujosa. Sin embargo, el nombre de Carolyn Adams, esposa de López Beltrán, también sale a relucir en la investigación, lo anterior debido a que uno de los inmuebles y el vehículo estarían a su nombre.